tu yo ahí hoy se fude hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? bueno ahí está la hueva no se había escondido la fui a buscar la gatita se había escondido y la fui a buscar ah ya ¿qué fue? ¿ya encontraron Maxim? Renan domino uuuuch 203 a ver déjame adivinar el primero si llega a la verdecita el segundo hasta la última dupla antes del SF si y el tercero apenas empieza el la segunda dupla ah ¿y dónde llega la segunda dupla? la long la otra long jaja yun yun yunito yun o on este ejemplo loco ahí está callado ese ejemplo debe ser temprano y debe estar durmiendo su familia Ah, ¿sí? ¿Qué hora suena el perro? 9-29 ¿Más temprano? 26, 9-26 9-26 Ah O sea, ¿me estás diciendo que Renan demoró 20 minutos en dominar? O sea, ¿me estás diciendo que...? Ya Oye, Renan No, eh... No, es por hacer de aguafiestas, pero nunca cantes victoria ¿Me estás diciendo que Kevin sacó más puntos? ¿Qué? No Pero que siempre pasa No se acuerdan cuando yo estaba así Bien, tomo una, concha suena Eso solamente le pasa a Jan ¿Recuerdas de este Animal Head Beacon? Sí Yo le saqué más una a esa wea Pero si yo dije que saqué más uno, pues wea Ah, pero a mí me vira fácil esa wea Esa wea no vira, es como el punto de Metrópolis esa wea No Pero es fácil, no? Hay que metrallar Hay que metrallar esa mierda Si querés que te vire fácil El primero no me sale Pi, pi, pi Pero si no necesitas metrallar long, wea Yo metrallé igual Sí, también Para no perder casi ningún frame Ren Ahora me vira 4 Ya Ojalá, wea Ojalá mismo No es por nada, Renan Pero ojalá Ojalá que no me vira 4 No, no, no No había 4, mi amor No había 4 La concha Puta pare, le rompiste el espacio Puta pare Sí, que estoy jugando con otro teclado No estoy jugando con ese teclado de mí Qué wea es este, Josimar Josimaru Está jugando con teclado de Cyber De Cyber De Cybernet Sí Con el HP de primera generación, wea